Hola chicas, ¿cómo están? Atención a las mamis que están a punto de dar a luz y están buscando calzones y sostenes. Estos son de corte alto, la mayoría los pide para cesárea, tienen doble tela en la barriguita para poder dar mayor presión, mantienen estatua higiénica grande que tenemos que usar en la posición ideal. Combínalos con el sostén modelo deportivo que es 100% algodón, no tiene broches en la espalda para poder dormir tan bien con ellos. Tiene tirantes regulables y están súper, súper cómodos.